...masegui, igniua, ni masegui. Tlamastiloya, Tlenkwe, Cuetsi, Coneme, Francisco Villa. Tlenkwe, Tlaskia, 30, DSC, 15, 45, Jota. Tlenelto, Ipan, Chinanco, Pantepec. Mech, Tlaskamaktia, Ipan, Nitlat, Sentitli, Campa, Xnesis, Mechco, Pantla. Tlenelto, Ipan, Tequiwa, Ingeniero Jorge Vera Hernández. Wayne Tequiwa, Tlenelto, Tlechig. Altepec, Alamo, Temapache. Papatip, Tech, Pelihuito, Ipanito, Chinanco, Linapto, Tlamastiloya, Tlaskamati. Muy buenos días, tengan todos ustedes. El Centro de Educación Preescolar Francisco Villa, con clave 30DCC 1545J, ubicado en la colonia Pantepec, damos las gracias al apoyo al ingeniero Jorge Vera Hernández, presidente municipal constitucional del H. Ayuntamiento de Álamo de Mapache, por las atenciones que ha tenido con nuestra escuela. Gracias.